Desde que tu labio me confirmara que me quería Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada no me pusiste un telegrama ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? Justino, corazón, domicilio, cerca del cielo Remitente, tus ojos, sexo Desde que tu labio me confirmara que me quería Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me quería Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada no me pusiste un telegrama ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? Justino, corazón, domicilio, cerca del cielo Remitente, tus ojos, sexo Quiero, yo quiero Desde que tus labios me confirmaran que me quería Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Quería, lo sabía Y ya lo sabía Que te duele ¡Gracias!